Estamos back gente, estamos back, estamos de... ¡Muere! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡No! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Jajajaja! ¡Sí, mi Dios mío! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Ya me salió! ¡Ay! ¡Que fue causado! ¡Oh! ¡Tengo lag! ¡Ya me han captado atrás suyo! ¡Oh! ¡Pero está subida abajo! ¡Ay! ¡Escuro! ¡Escuro! ¡Noooo! ¡Me mataron! ¡Ahí estaban 2,2, ¿eh? ¡Ahí están 2,2, ah! ¡Ahí están 2,2! ¡Ahí están 2,2! ¡Ahí están 2,2! ¡Ahí están 2,2! ¡Pi pi pi! ¡Faltó reacción chimbi! ¡Se tuvo guau! ¡Ahí 3! ¡Ya! ¡Vamos juntos! ¡Pegamos juntos! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Ya me vi! ¡Tacate acá! ¡Muyzete acá! ¡No! 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 ¡Añado! ¡Está todo! ¡Está toda la banda acá! ¡Muera! 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 ¡Aaah! ¡No! Ahí está chinguitas Hay uno que está en lo más alto, eh Está campeón No veo, tío, cojadlo Chiquiquita, chiquita Corre, 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 vea aún más por allá Cojan su fichita, coge Son los que te dan puntos Cojan, cojan, tienen que coger las fichitas Sí, 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 están por allá Pues voy para la izquierda ¡Mátenme! ¡Ay, por fin! Por fin me muero por segunda vez Ahí está Dentro, 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 dentro No, manco capaz, no ¡Noooo! No, todos están ahí, hay una casa ahí Bueno, bueno, bueno No, bueno, bueno, bueno Todos están ahí, todos están ahí, ching Muerto, pero que no lo maté Oh, ya me llegó, vamos a continuar Jejeje, ching Vamos gente, vamos, vamos, no se rindan, no se rindan ¡VAMOS CARAJO! Al ojo del combo Vamos, vamos, vamos Gente, que tal si jugamos un juego de terror en Roblox Jeje, no sería terror Jejeje Tiki, tiki Ahorita les paso contexto Puede, puede Nooo Jejeje ¡Portación! ¡Muere! Mátalo, mátalo, noooo Ya Jejeje Bro, estaba ahí impeñado para matarlo Y ese meme me mató Ya Estamos ganando, no, no Estamos, estamos ahí Ojo a las fichas Muerto Claro, si mis la pistola estaba matando no por asia gente están ganando son 3 puntos, que son 3 puntos, nada, 4, que son 4, no es nada 5 6 no son nada, 6 puntos vamos gente vamos no puede ser el mismo vamos ganando por 4 puntos, vamos hay que seguir con esa racha, juntos, juntos coge la ficha, ese heal, lo hizo lo matito voy a coger la ficha tire bombas donde spawnean, petio bombas uy que fue lo mate literal como campeo bueno, 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 bueno lo mataste, bueno a ver oh mira hay manchas vienen, pues si no vale apague un otro costadito muerto, muerto, muerto ayúdame mancha, atras, atras, está viniendo, atras hay como 4 ahí, está cocido el el naranjo muerto, muerto, muerto no, bray, 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 atrás estoy, atrás estoy, no coge mochila la mataste, la mataste, la maté, la maté, la maté 4 más gente, juntos, 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 juntos no 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 vamos, 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 corre, corre no, no 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 casa casa no ¿quién es yo? mira fe, que asco no Uy, por qué estoy lento? Chimbitos de que loco ¡Arriba, arriba! Te vi ya, eres pavazo Vamos a meter a nadie, vamos a meter a nadie, para que entren, para que entren ¡Pero cubran atrás! Lo volé con granada, creo, no sé quién fue, pero... Sí, yo no volé Lo voy a acampar ¡Gracias, franciscano! No se asomen, voy a intentar ir por un costado ¡Mete granada, mete granada, mete granada! ¡Hala, me han volado granadas! ¡Mete granada, mete granada! ¡Rápido, franciscanos! ¡Oh, es que! ¡Ja, está metiendo granada! ¡No estás andando, chavo! ¡Oye, ese Nicolás se bajó! ¡Nicolás se bajó! ¡Jajaja! ¡Trabajó a todos, mano! ¡Oye, voy para atrás, creo, ¿verdad? Sí, 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 ya estaba pensando aquí Ya estamos perdiendo Ya estamos perdiendo, pobre chico ¡Ahí está! ¡Su madre p... ¡Su madre p... ¡Triple kill! ¡Tan preciso! ¡Vamos, franciscanos! ¡Jajaja! 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 ¡Vamos, gente! ¡Vamos, vamos! ¡Si se puede! ¡Garanada! ¡Lo metí mal! ¡Corran! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Y la granada! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dos granadas! ¡Qué... ¡Granada! ¡Uy! ¡Me baje a todo! ¡No! ¡Jajaja! ¡Está mintado por la... ¡Por la portita! ¡Vamos, cubre, cubre! ¡Vamos, cubre! ¡Ese por donde la p... ¡Jajaja! ¡Está cambiando, chim! ¡Voy por atrás! ¡Lo vamos a arrepender! ¡No! ¡Ey, baje! ¡Oh! ¡Hay uno lache, hay uno lache! ¡No tengo granadas! ¡Ahí está! Cuidado, hay granada, hay granada Man Ah, sí, hay una en la azul Están ganando Mete granada, mete granada No, están perdiendo Vamos, bajan Ahora estamos bajando, estamos bajando Llega a cero, pierde No, no, no Si es de bajadita, te llego a cero, pierde Muchas granadas, de veras, Oka Tú cubre ahí, Chimbisa, yo estoy cubrando atrás Ay, te nos cae granada, Oka Granada, corre, Oka Se nos acercan dos, aah, dos, 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 tres, tres, tres Están entrando, están entrando, uno Matan, 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 están entrando, todos, están entrando, todos Oka, este es claro, de verdad, Oka Esta guerra, se crearon, Oka Están entrando, todos, van, ah Granadas, lancen bien, fue Mete granada, mete granada Esta es la, la guerra real Acá no, pero Ejercito, va No, por castillón Voy a hacer que este, miro, lo enfriarita en el azul Verá, erre ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, me da miedo! Tienen guardado, tienen guardado Ahí está, ahí está Ah, por atrás, por atrás Si lo ha matado Yo, yo Ah, quien llega a ser o pierde, ¿no? Ajá, quien llega a cero o quien cubre primero Mira, estamos ganando causas Opa, Chimito matando Ah, está de Chimito Está mal Van a entrar, van a entrar Ah, detrás de uno, detrás de uno Ah, está arriba, campeando ¿Te capturaron o no? No, no, no Iban a nadar, iban a nadar, vamos a nadar, vamos a nadar Vamos a nadar, vamos a nadar A su maquina, eso, full bomba, pie Están acá, estoy seguro Campeado Ay, joder mío, estamos moviendo desde la nave De atrás, de atrás, de atrás Uno de atrás Es uno de esos correlones Es uno de esos correlones ¡Dala! ¡Dala! ¡Dala cuando apunto! No sé si a ustedes les pasa Ya ganamos Vamo, 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 vamo ¡Dala! 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 ¡Por fin! ¡Pero después de mil años, nalda! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya pe! Ahora sí Ahora sí Subar, señor Ay, ¿qué hablas? Surar, callaaaa No sé si Ya si No sé si No sé si Ahí